Muy buenas a todos que en YouTube aquí con Ghost Armagedón desde Playpod Playground Y en el día de hoy vamos a ver lo que viene a ser... Y hoy vamos a ver lo que viene a ser John Wick contra sus enemigos mortales Y ustedes dirán, ¿Cómo será esto? Pues ya vieron que acá hay personas muertas Pues el objetivo aquí es intentar matar al mafioso Uy, me acabo de arrancar la cabeza Pero sigue vivo, milagrosamente, ¿vale? Y lo que viene a ser aquí, pero John Wick Tendrá que tener mucho cuidado Porque va a tener que pasar todos esos poblados Nuestro queridísimo John Wick Y aquí es donde él va a estar Y por supuesto, vamos a comenzar en nada También haremos muchas más pruebas en las cuales ustedes se van a divertir Y van a ver un montón de diversión Así que nos vemos en un segundo cambio y fuera Listo, chicos Ahora vamos a ver qué tal John Wick Esto solo se va a poder hacer una vez literal Luego ya veremos John Wick está totalmente listo Vamos a ver si su auto O su... esto A ver, está en su ratito No, pide el... Ahí, 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 ahí Ahí está No creo que se caiga así John, ¿qué puedes? Ay, madre mía, ¿cuánto falta? John, madre mía Solicito No se preocupen, chicos Le voy a ayudar, ¿vale? Sé que estamos a mucha velocidad Pero... Uy, ahí fue A ver Alguna le tendrá que chuntar Ahí está Ay, 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 yo quiero esto Agárralo, agárralo No importa Cuando llegue abajo ya vemos A ver, vamos A ver, vamos Por favor, John Y ahora sí, ahora sí John está bien, chicos Se los dice John Rayos, ahora sí John está bien muerto Pero no hay problema Vamos a dejar que vaya cayendo esto A ver, la ciudad ya No puede ser Ok Hay un problema No van a poder pasar El despliegue, ¿no? Obviamente Así que déjame pensar De alguna manera En la cual Yo no puedo atravesar Quizá algún auto más grande Algunos dirán que John Wick Está loco Otros dirán que es un genio Pero yo opino que John Wick Quiere matar como sea A la familia Padini Así que Para ayudarle en su Travesía Vamos a ayudarle Con un poco de propulsión Porque si no hacemos esto Nada Lo va a hacer John Vamos, aguanta Vamos Vamos Madre mía Deje tan hechas Estas paredes Ahí se ve a John Wick Que fue una mala idea Meter cinco propulsores A chorros Dentro de un vehículo Cambio Y fuera Voy a probar otra cosa Chicos No sé cómo Pero logró subir el auto Después de que le quité Los propulsores Y John Wick Está aquí Tranquila Chicas Vamos a dejar de seguir esto Rápido John Wick ¿Dónde estás? Y vamos a Listo chicos Yo logré sacar a John Wick Y vamos a ver que cumple Con su cometido Con su cometido A ver Vamos John Wick Tú tienes que Poder bro Rápido Rápido Estas son solamente aldeas Chicos Ay se me cayó la aguja Listo Con esa inyección John Wick Vuelve a la vida Y sigue con su camino Porque John Wick Nada lo para John ¿Qué pasó? Te golpeaste Y sigue caminando John Vamos a ayudar A John Wick A llegar Literal John Wick Tiene que llegar Quizá con un poco De ayuda Obviamente Porque John Es John Wick O sea Le estoy ayudando Le estoy ayudando Es que a veces Que ha atrapado John Estamos ayudando No le pasa nada Le ha dado una embolia Nada más Ahí está otra vez John Sigue caminando Por favor John Tenemos que ir Luego lo pondré En modo verser Vale chicos Mientras tanto John Wick Tendrá que Estar así Muévete John John Muévete 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 John Es promis Es chico Eso John Vamos Tú puedes Sigue Vamos John Rayos Justo se atacan Esas cosas Vamos John Sigue vivo ¿Verdad? Sí, sigo vivo Muy bien John Eso John lo estás logrando Salió volando Después del molino Muy bien Ha llegado a las puertas Muy bien John Estás listo Y con John Wick Se puso a dormir Después de recibir Una descarga A ver Vamos aquí Por favor Déjanos entrar Ok Tenemos que hacer algo John Ahora Síbate Wey Ay Pura Después de haber Saltado la barra Y sobrevivir A una explosión John está bien Solo tiene un poco De embolia Y los enemigos No se han dado cuenta De su presencia Eso John Síguele 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 Y con un rápido Movimiento John Wick Acaba con sus víctimas Sacando un arma Realmente letal Vamos John Tú puedes Y siguiendo con su Wow Esos trompos Eran para John Nada Nadie Afecta Ya a John Wick Vamos John Tú puedes Rayos Los cadáveres Un ratito Vamos a ayudarle a John Wick Listo Vamos John Síguele Eso John No le teme a nada ¿Qué es esto? Ah, le van a cortar la pie John Wick siguió caminando A pesar de las advertencias Yo tenía una piernita Que estaba más o menos Bien Y aunque no se percató Es que El culo es armagedón Este güey De todo De todo ¿Saben? A todo le pasa No toques el carro Le toco lo que se Gasta la gana ¿Qué? John Wick ¿Está bien? Y así fue como John Wick Se cortó por la mil John Tranquilo John No se preocupen John Wick es inmortal Vamos John Demuéstrales Pasándola Lalalalalala Ahora se va al final John Wick Tiene un poder Que nunca nadie conocía Vamos John Enseñales Chicos Desgraciadamente John Wick Pues va a caer en el mismo lugar Y esto pasó Te clavé esto Se desvaló Y Pues esto pasó Vamos John Bueno Rollos Estaba intentando Darle algo A John Wick Y desgraciadamente Esta plataforma Está Muy mal Creo que John Tiene un pequeño problema Con los ligamentos Pero no se preocupen Nada que La cirugía moderna No puede arreglar Otra vez No Ahí está muerto Bueno Vamos a ver el cuento Después de haber pasado Ya Ahí siguen Bueno ya John Wick Volvió a sobrevivir Vale Nadie sabe Como milagrosamente Continuó su travesía Vamos John No te puedes Ya Bueno ya No te preocupes No es nada malo Ah ¿Quema? Está quemando John No te preocupes Chico Nada que ¿Qué? Bueno Voy a regenerar A John Wick Después de que John Wick Se viera Ay Su madre En todo lado Chicos Este es el elixir De la vida Muchos rayos Porque nunca me sale bien Güey Estoy cansado Que me estoy fallando Por eso pongo ratito pausa Saben Pero cada vez que pongo pausa Pasa una cosa interesante Rayos Después de que John Wick Se volviera a parar Esquivar la bala Muchos rayos ¿Qué fue? Ay la madre Ya que John Wick Tiene que saltar De aquí a acá Ay Muy bien Menos mal que John Wick Se trajo el El traje de Iron Man Digo De la Hombre Araña Vale Les dirán ¿Qué? Yo diré Miren Así es El traje de la Hombre Araña Perfecto Pero no cualquier traje Es el traje Que usaba El Hombre Araña Cuando Este ¿Cómo se llama? Y vamos a ver si aguanta Vamos a ver si aguanta Tranquilo Eso Muy bien Tú puedes John Wick Otra vez Muchas rayos No puede ser No lo puedo proteger Chicos Está difícil Vamos Sal 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 Rápido Rápido Antes de que te maten Es una araña Es una araña Vale chicas Uff Ya que te salvaste A ver cuánto de integridad Va tu traje Ni idea Vamos a inspeccionar Este Trollito Después de que se diera cuenta John Wick De que esto no sería tan fácil Se puso el traje De Iron Man Ah mira Tiene Poderes Bueno Pero no vamos a usarlo Y Se decidió A ver Que es lo que ocurría Aquí Y por qué había Tanto cadáver Chamuscado Por aquí Por allá Entienden A lo que me refiero ¿Qué pasa Iron Man? Me salió medio Monger Ya yo te ayudo Porque si no No pasa Se ve que te falta Algo Y se acercó Al malhechor Por detrás Y pum La rayos Se están electrocutando Pero El metal Es buen conductor Así que Ya está protegido Por dentro Yo creo que está bien A lo que él Procede a Vamos Sobrevive Sobrevive John Te he protegido Te he hecho Llegar hasta aquí Como sea No John Rayos Su espalda Está siendo Terturada John Está bien Creo que John Está Está muy bien De hecho Como seguía diciendo A John Rayos Le hacía Mucha calor Con ese traje Así que Lo que hizo Fue quitárselo Y Por supuesto Ahí se estoy poniendo Cámara lenta John Se acercó A su siguiente Víctima Pero lo que él No sabía Es que no había Nadie Por este Lugar John Se preparaba Sabía que quizá Este iba a ser Una de sus Más grandes hazañas Y No puede ser John Wick Sigue vivo Vamos John Tú puedes En ese momento John Wick Se dio cuenta No se preocupen Yo lo traeré A la vida Dije Y así fue Como John Wick Re Regresó John John No John Como dije En vez de un John Wick Necesitamos dos John Wick Así que vamos a hacer Que John Wick Camine por acá Y este John Wick Te vaya por allá Porque no hay nada mejor Que dos John Rayos Dije Tres John Wick Sí Definitivamente Tres John Wick Van a ser Suficientemente Necesarios Cuatro Cuatro John Wick Van a ser Suficientemente Necesarios Ese sonido Que es John ¿Estás bien? Bueno Este John Sigue vivo Es el auténtico Llegando a la zona Donde están Los enemigos John Empuja Pues ¿Qué? ¿Qué hizo ese John Wick? O sea No me puedo distraer Un segundo O sea Un solo segundo No me puedo distraer Ya han creado Un agujero negro O sea Chicas Este juego Tiene que todo Pero a la vez En su Whatafuck ¿Qué fue we? Se ha chupado Una ciudad Que había puesto No manches O sea Necesitamos otro John Wick John Wick Al rescate Royos A ver John John Wick John es chupado Y llevado a otra dimensión John 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 Rayos ¿Qué es este poder? Chicos Pero no se preocupen Porque esta mansión Literalmente Yo sé que va a haber Alguien De repente Para el siguiente vídeo Se llevó todo No Dejaron Nada Bueno Comprobado Chicos John Wick Acabó con los malhechores Y también con su propia dimensión Y acabó con su vida Pero Fue el duro precio Que tuvo que pagar Por acabar Con la mafia Espero que os guste Este vídeo Chicas Ya saben Da like Compartir Suscríbete Nos vemos En el siguiente vídeo Y en el siguiente vídeo Chao